Cualquier día de una mañana cualquiera te vas a levantar pensando lo que vas a escribir en tus redes sociales vas a narrar lo que has hecho, lo que piensas hacer o lo que harás al abrir tu perfil desfilarán ante ti los resúmenes de la noticia que han enlazado tus amigos y tus contactos desfilarán una serie de vídeos que al abrirlos te van a pasar la publicidad de los últimos objetos que has visto, la ropa, los viajes, los libros, la música todo está pensado para que tu vida sea una narración y un fluido constante de historias que se relacionen con tu vida, contigo en tu móvil recibes las noticias mucho antes del telediario de las 3 cuando esté toda la familia reunida ya vas a saber lo que ha ocurrido en el mundo, lo que ha ocurrido en España lo que ha ocurrido en tu ciudad la noticia nunca deja de circular ¿por qué? porque la noticia está en todos lados está en tu correo electrónico cuando entras a ver los mensajes de tus amigos ya aparecen enlaces a toda la actualidad el mundo nunca deja de informar hoy sabemos que la información, la prensa, es el cuarto poder pero mucho antes que este poder estuviera encarnado por la prensa lo encarnaron los héroes, los guionistas de cómics se anticiparon a la prensa como cuarto poder por eso la primera heroína del cómic era una reportera Brenda Starr, periodista del Chicago Tribune por eso Peter Parker es fotógrafo del Daily Bagel por eso Clark Kent es reportero del Daily Planet todos ellos representan no solamente el superhéroe periodista sino el periodista como superhéroe mucho antes que Chávez Nogales, Richard Kapuscinski o Norman Mailer fueran viajeros, periodistas, corresponsales de guerra ya Tintín había hecho lo mismo contando sus aventuras el mundo está siempre narrándose y reinventándose cuando ves Dragon Ball y asistes a la pelea final entre Célula y los Super Saiyans hay un periodista, hay un narrador que se ha quedado sin cámara que se ha quedado sin micrófono pero lo sigue contando porque el periodismo también es vocación y esa vocación por narrar aunque sea el fin del mundo la encontramos en el Apocalipsis de San Juan el primer versículo del Apocalipsis dice bienaventurado el que lee porque vamos a leer el fin del mundo y nos lo están contando San Juan era un profeta pero también fue periodista y si tú quieres ser parte de esta narración si quieres ser parte del que guioniza, produce, editorializa, realiza y presenta estas historias te esperamos aquí en la Universidad Loyola Andalucía donde te enseñarán grandes profesionales cómo formar parte de esta historia te dejo porque hay que seguir informando en la Universidad Letal Ø en la Universidad Ley"? Bueno, ante toda la Puoi asom� en la Universidad de América se aumentara en la Universidad enseñando La Ciudad Gracias.